¡Suscríbete al canal! 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 Esta transición puede ser vista en el mundo entero a través de la internet por www.mediasport.tv Y Puerto Rico en esta primera fase del primer tiempo técnico se ha visto con buen ritmo, buen ánimo, juego alegre, jugando contra las manos Auri Cruz Ha cogido fuera de base al equipo dominicano en varias ocasiones que los veo un poquito desconcertados en sus colocaciones en la defensa Así que Puerto Rico luciendo bastante bien en esta primera fase, vamos a ver si podemos mantener este ritmo nuevo Bueno, no pudo Alexandra, no pudo Auri, contra ataca dominicana El vinceo de Erner y gran defensa de St. Hamer Zaguero y la votó ella, se empató 8 el primer partido Puerto Rico demostrando una gran defensa de campo, ya han sido más de 1 o 2 las ocasiones en que bolas que parecen que están perdidas Las jugadoras de Puerto Rico, particularmente Débora Selhamer, le llega cómodamente al balón y la mantiene viva Ataca Puerto Rico, Sarai frente a 4 manos Entre los brazos de Betania, punto el 9 y se va arriba a Puerto Rico Y esa variante de Puerto Rico en sus formaciones, particularmente en el complejo 1 Atrayendo a Sarai Álvarez por la posición 4, ha sido bien efectiva durante todo el torneo Ya que no anticipan que Sarai esté atacando por esa posición, ya que normalmente lo hace por la posición 2 El servicio directo de Auri Cruz Punto el 10, la Moles en cuatricolor A las gradas, 10-8 Puerto Rico Auri Cruz preparada el saque Brincado, fuerte, levanta, bien Castillo Cabral incómoda, gran defensa de Auri Flecha en medio con Azner y contraataque a Puerto Rico En lo hay 3 cuartos contraataque a Dominicana Tuvo que acomodar Castillo El vinteo de Cabral y gran defensa desde el Hammer Viajando, Sarai, 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 punto 11 de Puerto Rico Y realmente estoy muy bien impresionado con el juego que ha tenido Puerto Rico Un juego limpio, un juego con poco error Bolas complicadas, Puerto Rico no las está forzando Simplemente las vende, las vende prácticamente, le da 3 cuartos y confía en su bloqueo Estamos tocando mucho balón en el bloqueo y la defensa de campo estado magistral ¿Sabe cómo le diría eso, licenciado, el ingeniero Nelson Pérez Cruz? No me le hagas mal de ojo, licenciado Otro A de Auri, 12-8 y hay tiempo SOS SOS de emergencia de Dominicana Puerto Rico en el K2 atacando muy bien Ahí tenemos punto a punto como ha sido este primer parcial Donde Puerto Rico ha logrado rally de 2 puntos Del 4 al 5 y del 7 al 8 Y ahora tiene un rally de 4 puntos al hilo Luego de que Dominicana empatara 8 Bueno, Puerto Rico ha ido de menos a más De un rally de 2 puntos, luego un rally de 3 puntos en el 6, 7 y 8 Y ahora un rally de 4 puntos Cada vez incrementa la seguidilla de puntos Lo que denota es que a medida que va pasando el parcial Va mejorando en su juego O sea que un rally de 5 no quedaría mal Nada mal Problemas en el pase de Dominicana La realidad es que luce desconcertada la defensa de Dominicana El pase que es tan importante en este deporte 13-8, Puerto Rico Y la estrategia ha sido mayormente tirar a la posición 5 Que es donde está el área de más conglomerado de jugadoras Y Auri siguiendo la estrategia del equipo a su perfección Tirando a la posición 5 su servicio Fuerte de Auri otra vez Problemas en el pase de Dominicana Tienen que vender y se pasó Debajo de la malla Y Tenechi Ella dice que fue en el área del outside Y que ahí no cuenta Tiene un buen punto Tengo el licenciado Tiene un buen punto ella ahí Ella dice que se pasó en la línea Pero en el outside no No, pero en la repetición Justo ahora cuando estamos comentando Vimos que su pie derecho Pasó completito O sea que la evidencia circunstancial está en contra de ella Completamente Pasaron el pie El pie izquierdo estaba en el outside Pero el pie derecho estaba en el campo de Puerto Rico Auri en el saque 14-8, Puerto Rico Hasta que Betania de la Cruz Ha enviado un misil De la 4 a la 5 El 9º Detiene un rally de 6 puntos salidos de Puerto Rico Y 14-9 es una ventaja cómoda Pero no es definitiva No debe ser motivo para que Puerto Rico se relaje Y debe continuar insistiendo en su juego Que falta mucho parcial Falta mucho parcial Y que Dominicana es un equipo con poder de recuperación Y la votó en el saque Dominicana Eran muchas y parió la vuelta 15-9 Puerto Rico El público metido en el juego Tremendo saque de Alexandre Oquendo Priscila Y el bloqueo enorme Enorme de Sheila Ocasio Bien arriba En el cielo de Delta Air 9 Llegó el segundo tiempo técnico 16-9 Puerto Rico Y Puerto Rico está siendo bien estratégico en los servicios Lo habíamos dicho al principio Está sirviendo Dependiendo de la rotación O la fase que le llaman En que esté el equipo de Puerto Rico en el servicio Va escogiendo las posiciones Hacia donde va a servir Y si se fijan Alexandre Oquendo está sirviendo A la posición 1 Auricruz en el servicio fuerte Estaba sirviendo a las posiciones 5 y 6 Y eso denota Una preparación técnica excelente De parte del equipo de Puerto Rico Buscando cuáles son los puntos débiles De equipo dominicano Y sacarle partido a los mismos Betania Vende para Puerto Rico Tiene que acomodar Seilhammer A Isaray la bloquearon Segundo punto al hilo de Dominicana Se acercan algo 16-11 Todavía es una buena ventaja de Puerto Rico Aunque no decisivo Y fue Priscila Rivera Tiene 2 puntos al hilo Un plaything injusto Y ahora un bloqueo También injusto Levanta bien Auri Viajando Saray Álvarez El bloqueo de la China Mejía Punto 12 Se aproxima un tiempo de Puerto Rico 3 puntos al hilo de Dominicana Y efectivamente Está pidiendo tiempo El dirigente Carlos Cardona Por el equipo de Puerto Rico Cuando Dominicana Con 3 puntos al hilo Se acerca Se mete en el juego 16-2 Y World Media Mercadeo Digital En Universidades Barrio Más Paz y Sabenes de Belleza Para información Acceda www.wmedia.pr.com Y yo quiero cumplir Con una promesa Que le hice al hijo mío Antes de irme Y es que le mando un saludo A mi esposa A Omaira A mi hijo Jorge A mi hija Lina Que antes de irme Para el juego Me hicieron prometerle Que le mandara un beso Y un abrazo Y aprovecho la coyuntura Para demostrar aquí Lo que justo Luis Aymar Nos ha dicho Los 3 puntos al hilo Está el equipo de Dominicana Con el punto 10 El punto 11 Y el punto 12 En el servicio De Adneri Vargas Lo que ha permitido Que el equipo de Dominicana Se meta a juego Y provoque El tiempo pedido Del ex Dirigente Carlos Cardona Adneri Según Lester Buen pase de Puerto Rico Stephanie efectiva Contra el bloqueo Por fin Corazón Por fin Llegó el punto 17 Para Puerto Rico Me preocupaba Licenciado Que no estábamos Podiendo hacer el punto No estábamos pudiendo notar No podíamos anotar Aún con buenos pasos O sea el balón Estaba llegando Si lo que sucede Muchas veces Es que nosotros Vamos Y eso se analiza En las estadísticas Muchas veces Van a haber rotaciones Que ya el equipo anticipa Donde se van a ver Una No de mejorías Pero unos bajas En rendimiento Unos patrones En los que a nosotros Se pueden anticipar Que van a haber unas bajas Puerto Rico aprovechó Empezó el parcial Con sus rotaciones Más fuertes Y obviamente Se esperaba que Dominicana En un momento dado Viniera a contraatacar Así que Lo importante es Que esos rallies Del equipo contrario No se conviertan En la constante Y tratar de pasar Esas rotaciones En que estamos En desventaja Desventaja Tratar de pasarla Lo más rápido posible Y ahora es 5 a 1 El rally de Dominicana Se acercan 17-14 El público Pide acción A nuestras muchachas Betania Ahí está Sarri Álvarez Betania De la Cruz Al saque Por Dominicana Largo Buen pase De Auri Vende Vilmarí Cortito El acomodo Y Están pitando Que el balón Picó bien En la línea final Se acerca Aún más Dominicana 17-15 Ambos equipos Han consumido Un tiempo El momento En el de Dominicana Ahora con 6 puntos Frente a solamente Uno de Puerto Rico Y el cambio De colocadora Del equipo De Dominicana Sacando a Carles Chenique Y trayendo a Niberca Marte Realmente ha cambiado La actitud Y el ritmo Y el flujo De la ofensiva Del equipo Dominicano Ace De Betania De la Cruz Provoca el segundo Y último tiempo De Puerto Rico En este parcial El avance De Dominicana Es en serio Licenciado Encabezado Por bloqueos Y En las últimas Jugadas El servicio Ha sido muy bueno Es otro juego Ahora Y ya El equipo De Puerto Rico Ha consumido Sus dos tiempos Pedidos Así que No le quedan Tiempo A Dominicana Le queda uno Así que es importante Que Puerto Rico No desaproveche La oportunidad Del consejo técnico De Carlos Cardona Y venga a producir Y lo primero Que tiene que hacer Es tratar De controlar La recepción Y darle a Vilmar y Mojica Alguna opción De colocación Razonable Posiblemente Lo que mencionaba Usted Licenciado Con mucha razón Estamos En nuestra Más débil Rotación ofensiva Zaguero Auri Cruz Y cuando hay un problema Busquen el teléfono De Auri Por favor Por favor Nuestra mejor rotación Va a venir Cuando Cheyla Venga a servir Que entonces tenemos Alexandro Quendo Que ofensivamente Es una central Con mayor poder ofensiva Más ofensiva Que Cheyla Si Si menospreciar a Cheyla Seguro Buen saque De Auri Por la 4 El pinqueo De Priscila Y están pitando Playover Hay un pito En las gradas Al parecer Hay un pito En las gradas Están llamando El árbitro juez El árbitro auxiliar Y es una pena Que eso Lo que hace Es deslucir El evento Nos hace quedar mal Como anfitriones También Licenciado Eso es así Y esperamos que Usted como fanático Si Si ese pito Sonó al lado suyo Óigame Identifíquelo Que la seguridad Se va a encargar De ese irresponsable Un poquito difícil ¿Verdad? Aquí con tantos fanáticos Pero ciertamente Yo creo que Que varios fanáticos Aquí empezaron a gritar Fuera, fuera Lo que denota Que realmente Queremos un juego de altura Un juego limpio Que eso es lo más El principio general del deporte Que gane el mejor Que gane el más preparado Y que el juego sea limpio Semi para Priscila Rivera Efectivo Por encima del bloqueo De Vilmarie Mojica Identificó bien Dominicana ahí Y si fíjate Fíjate la precisión Que tiene Priscila Priscila tiene la capacidad De buscar El pequeño hueco mayor El pequeño hueco Que hay en el bloqueo Y poder Sacarle partido Al mismo Precisamente Priscila en el saque En corrida Puyua Puyua De Sheila Ocasio Óigame Para que no digamos más nada Lo que iba a decir Si bien es cierto Que Alexandro Quendo Es una central muy ofensiva Sheila Ocasio Es la que mejor domina El ataque en el live Si se fíjate Normalmente Alexandro Quendo No hace ese ataque En el live Y Sheila Ocasio Una de las mejores Que lo hace Y precisamente Esa es su marca En su ataque Crea problemas El saque de Sheila Buena defensa De Vilagros Cabral Zaguero Tres cuartos Betani Ataca a Puerto Rico Semi Para Auri Cruz Recibe bloqueo Stephanie en el bompeo Para Auri Tres cuartos Contra las manos Ataque a Dominicana En corrida Confusión La fue a vender La China Mejías Y retención Retención Punto 20 Importantísimo Punto Para Puerto Rico Y Puerto Rico Aguantó el empuje De Dominicana Dominicana tocó A la puerta Estuvo En un avance De puntos En el cual Puerto Rico Se vio amenazado En su estabilidad De juego Y la concentración Del equipo de Puerto Rico No se afectó Y pudo mantener La ventaja Y volverla a poner En tres puntos Lo que estábamos hablando El equipo de Puerto Rico Ha mantenido Su compostura Ha mantenido Su concentración Este Ha mantenido Su ritmo De juego Y no permitió Que el avance De la República Dominicana Las desconcentrara Y eso El resultado ha sido Que Puerto Rico Volvió a tener La ventaja De tres puntos De la cual Estaba disfrutando Hace unos minutos Atrás Alto para Cabral Y fuera de las líneas Huyéndole Al bloqueo Boricua Punto El 21 4 Arriba Puerto Rico Y en la recta final Después del punto 20 Licenciado Fuera El saque De Sheila Pero De cálida arena Realmente Le creó problemas A Dominicana Para el punto 20 De Puerto Rico Que para mí Fue bien importante Bueno Al extremo Que Dominicana Vivió tiempo Si no Votamos ese servicio Sin embargo Es importante saber Que los servicios De Puerto Rico Van con un propósito Van a un área En especial Y cuando tú estás Sirviendo A una posición A una profundidad En particular El margen El margen de rol Aumenta Así que Vamos Vamos a ver Seguir viendo Que Puerto Rico Va a seguir De esa manera Falló en el ataque Alexandre Oquendo Un acomodo cortito En medio Que le produjo Bill Murray 21-19 Todavía la ventaja De Puerto Rico Dominicana No se rinde Y mete presión En este momento De los puntos finales Del primer parcial Semirinquea Incómoda Auri Defiende Pero no retorna Dominicana El balón Se quedó En la malla Y los de Puerto Rico Soplándola Para que no Su pie subiera Punto 22 Para Puerto Rico Al banco Bill Murray A servir por ella Raymaris Santos Que ha sido Otra sensación En este torneo Y Raymarielli Tiene un saque En flotadora Que es veneno Para el equipo contrario Viene a cancha Con nervios de acero Y el equipo contrario Ya sabe Ya sabe Que lo que viene De parte del servicio Raymarielli Santos Es una bola complicada Flotadora Levanta Priscila Por la dos A Neri El bloqueo Enorme Enorme Espectacular Por la línea De Auricruz Una contra una 23-19 Y vamos a ver otra vez A Raymarielli Silviendo a la posición 6 Ataca Dominicana Altísimo A la 4 Milagros Cabral Y jugará de las líneas Punto 24 De mate Para Puerto Rico Y esto ha sido Una constante Una constante Para cerrar los parciales Viene Raymarielli Santos Y cada vez que viene El complejo A servir el complejo De Puerto Rico Es sumamente efectivo Problemas en el pase De Dominicana Cabral Altísimo A la 4 Fuera de las líneas Se acabó Se acabó El primer parcial Victoria Para Puerto Rico A 19 Estamos a ley De dos parciales Para el oro Pausamos La emoción crece Y volveremos en breve Óigame doctor Vi a Magui Vi a Magui Por ahí Las caricaturas Los personajes De los Juegos Centroamericanos 2010 Nuestras mascotitas De Mayagüe Penteña Están amenizando En combinación Con Boleito Que también es muy bueno Pero la verdad Que se han robado El show aquí En este extraordinario Coliseo Bueno Felicitaciones Por el trabajo enorme Que ha estado haciendo Antes En el departamento De Regresión y Deportes Después ahora En el comité olímpico Previo a todo eso Como atleta Y como ser humano Doctor Nuestra más sincera Felicitación De todo corazón Y sigue haciendo Ese gran trabajo Que el pueblo Corre coraje Yo sé que usted No lo hace Buscando gloria Pero honor a quien honor merece Y cuando una persona Trabaja bien Como usted lo ha hecho Hay que resaltarlo Muchas gracias Y pendiente a la ejecutora De nuestra muchacha Y cuando culmine Este evento A celebrar Que nuestra muchacha lo merece Yo te oigo Muchas gracias Ya verá Gracias el doctor David Bernier Juan Dominicana Está dominando Dos a uno El segundo parcial De este juego decisivo Y para lo que Sintonizaron tarde Puerto Rico Se llevó el primero A 19 Problemas en el pase De Dominicana Tiene que vender Cabral A buscar el empate Puerto Rico Tres cuartos Aire Ataque Dominicana Altísimo Para Cabral La efectiva Por encima Del bloqueo Over the block Ticó en la seis Tres a una Dominicana Y esperamos Oígame Que la victoria de anoche Frente a Cuba Esa victoria de anoche Frente a Cuba Licenciado Lamboy Sea la motivación Que necesitaba el equipo Para lograr el oro Frente a un equipo Difícil como lo es Dominicana Cortito y efectivo Alessandro Kendo Lo importante es que Puerto Rico Que ha tenido tantos Enfrentamientos Con Dominicana Y tantos Enfrentamientos Donde se ha quedado Corto La victoria de ayer Contra Cuba Significó que realmente Puerto Rico No está aquí De casualidad Que es un equipo De calidad Es un equipo Que ha trabajado duro Y que no tiene nada Que invita al equipo Dominicano Y lo importante Es que el equipo De Puerto Rico Se lo crea Y lo demuestre En la cancha Y no deje que Esos juegos Cerrados Contra el equipo De Dominicana Le afecten mentalmente Y la China Mejía Le da ventaja De 4 a 2 A Dominicana Interesante El comentario general De los entendidos De este deporte Y que luego Vamos a abundar Auri Contra ataca Dominicana Zaguera Betania Fuera 4 a 3 Toca la puerta Puerto Rico Reclamando Rose De igual manera Como inició En términos De los puntos En el parcial Anterior El primer parcial Bueno Dios quiera que siga igual Y que Puerto Rico Y termina igual Y si no a 19 Obígate Hasta por medio puntito Fuera el saque De Puerto Rico 5 a 3 Dominicana Óigame Se comenta mucho La falta de condición física Del equipo de Estados Unidos Muchos jugadores En sobrepeso Si no El equipo de Estados Unidos Y eso le ha costado Una medalla Esa es mi opinión Yo creo que La falta de condición física Óptima Del equipo de Estados Unidos Le costó Estar en este juego Alto por la 4 Enrae contra las manos Ese ataque dominicana Cortito Para Ebe Mejías Y el bloqueo enorme Sensacional Lo produce ahí Puerto Rico Con Enrae Con la ayudita De Alexandra Oquendo Cuarto punto De Puerto Rico Y comentando Lo que teníamos Estados Unidos Estados Unidos Perdió en este torneo 3 partidos A 5 parciales Eso demuestra La poca condición física Placing injusto Injusto De Priscila Rivera Pico en la 6 Esa que ven en pantalla Y está molesta Está molesta Priscila Porque sabe Que el equipo dominicano Está un poco desconcertado Le exige Tiene una jugadora Bien aguerrida Y no le va a exigir A su equipo dominicano Lo mejor que tengan de sí Y lo está haciendo También porque Es la capitana Del equipo dominicano Está ejerciendo liderato Efectivo El ataque De Stephanie Enrae Parece que no moja Pero en Papa Anoche Contra Puerto Rico Primero Era Priscila Rivera Y para hoy Han colocado a Cabral De capitana ¿Eso se puede hacer Licenciado? No, no, no Lo que sucede Es que en alguna La capitana Es que es milagro La capitana No solamente se puede hacer Una por partido Lo que sucede No, pero por partido Pero por torneo No, no Por torneo Es una por torneo Por eso es que Milagro es Cabral Cuando verás En la parte del Uniforme Tendrá la línea Lo que sucede Es que si la Cabral Sale en algún momento De jugar Hay que nombrar Un capitán sustituto Y en dicho caso Se nombra a Priscila Hay un error De gramático Entonces En el roster anterior Que nos dieron Buen ataque Buen ataque Por el medio De Auri Cruz Estamos punto a punto En este parcial Al palo El toma y dame Eso le gusta Al fanático Seguro Y los rallies largos Donde ambos equipos Están contestando Y en el contraataque Las secuencias Seguro Leicester Incómoda Priscila Se llevó la antena Punto el 7 Empata Puerto Rico Y es interesante Ver Sería interesante Ver Que opciones Tiene el equipo Dominicano En su banco Por si acaso Priscila Que la veo un poquito Molesta Enojada Quizás desconcertada Tuviera En la recepción Una punta atacante Porque no han utilizado Ninguna variante Ninguna sustitución En esas posiciones Durante el torneo Auri no pudo En el segundo toque Por la 2 A Zaraí Se quedó a mitad de mayo Llegó el primer tiempo técnico Del segundo parcial Y Dominicana Está a ventaja 8 a 7 Estamos Tenemos la distribución De los puntos De Dominicana Por la posición 4 Tenemos Que están Atacando Para un 67% De sus ataques Han sido Positivos En la posición Número 4 Han jugado Muy poco Por el medio Pero han sido Muy efectivos Particularmente Con Libele Mejía Y solamente El 25% Por la posición Número 2 Por lo tanto Se está polarizando La ofensiva Dominicana Con la posición Número 4 Uy Puyúa De Sheila Ocasio Por la línea Contra eso Nos ha inventado Bloqueo Licenciado Una corrida Hacia la línea Normalmente Es hacia el medio El ataque Y la ventaja Que tiene Sheila Que domina muy bien El ataque En slide Significa Significa Que Ella puede Trabajar en slide Para cualquiera De las posiciones Para la línea Para el medio Cruzado Es muy versátil En ese tipo De ataques Sheila A buscar el comando Puerto Rico Dinquea Stephanie Estaba bien colocada Castillo Dende De la cruz Ataca Puerto Rico Tiene que acomodar Sheila Auri 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 Cruz Punto Y 9 a 8 Puerto Rico Y yo me atrevo A decir Luis Que El voleibol Que ha jugado Auri Cruz En este torneo Norseca Está muy cercano Si no es el mejor Que yo he visto jugarle En su carrera Yo también Estoy de acuerdo Con usted licenciado Por la 2 Betania Le pega fuerte Bloque a Puerto Rico Contraataca En las boricuas Semi Para Auri Efectiva Está Vilmarie Mojica Buscando 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 Auri Donde No se ha dejado Desesperar Por los avances República Dominicana Ni los empujes Que han tenido Están jugando Su sistema De juego Con tranquilidad Y eso está Dando muy buenos Dividendos Cabral Le levantaron Un misil Y ahora Dejó caer Una granada En la 2 Oigan Ahí está la jugada Inteligentísima Milagros Cabral 10 a 9 Todavía arriba Puerto Rico Dejó caer una granada En paracaídas Sirve a Neri Fuertísimo Levanta bien Auri Frente a 6 manos Frente a 6 manos Pero yo voy a mí Dijo Auri Punto el 11 De Puerto Rico Y tenemos que tener Ya el equipo dominicano Está Velando Auri Cruz Y de una De tener dos manos A cuatro manos Ahora está teniendo Seis manos Es importante Que Vilmarie Involucre en la ofensiva A Sarai Álvarez Para evitar Que se polarice El bloqueo Y la ofensiva Hacia Auri Y podamos tenerla Un poquito leída Para los futuros parciales Ahí le da a Cabral El punto 10 A Dominicana Y a Mil me dice Que lo han mejorado Todo en el torneo ¿Ah? Han ido mejorando Todo ¿Verdad? Sí señor Ahí está Betania De la Cruz En el saque Por Dominicana Y la dejó En la malla Punto 12 De Puerto Rico El público Ha sido El séptimo jugador Sin duda Lleno Tepe a Tepe Y coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón No cabe un alma más Así lo queríamos Buen pase de Cabral La propia Cabral Se trepa altísimo Tremendo A defensa De Auri Viajando Estefany Y el bloqueo Enorme De Dominicana Ahí está Ahí está en pantalla La China Mejía La repetición Y el comentario Del licenciado Jaime Lamboy Sí Era una bola Muy complicada Fue una gran defensa De Auri Y realmente Estefany la tenía Muy complicada Contra un bloqueo Bien alto Así que En esas situaciones Es importante Que tratemos De vender la bola Y buscar que el bloqueo Sea el que haga el trabajo Cabral votó el saque 13-11 Puerto Rico Y en honor a la verdad Licenciado Enray No es la más alta Tampoco Se da desventaja Frente a la China Mejía Seguro Seguro Y la bola que tiene Que Enray Puede meterle Cómodamente Al equipo dominicano En la bola rápida En la flecha Y hacia la línea Particularmente Y ahí Priscila Rivera Con mucha Mucha fuerza Echó las manos Hacia atrás Del bloqueo Puerto Riqueño Para darle el punto 12 a Dominicana Y ahora es Dominicana Valeria Ahora es Dominicana Mira la que Toca la puerta 13-12 Arriba Puerto Rico Todavía por uno Otra vez Tres servicios Al hilo Que ha votado Dominicana Uno en la malla Y dos fuera de la línea Están buscando Están buscando La debilidad En la recepción De Puerto Rico En la posición Número 5 Pero se les está abriendo Las bolas que han dejado En la malla Milagros Cabral Y Ligé B. Mejía La ha votado Hacia el lado De la posición 4 Posición 5 Y el caso de Betania Que la dejó en la malla Pero Dominicana Buscando la debilidad En nuestro servicio Hacia la posición 5 Digo de nuestra recepción En la posición 5 En pantalla Priscila Bloqueó Bill Marie Vuelven con Priscila El dinqueo La tocó Vale Bill Marie Larga la entrega De Enray Levanta Con problema Dominicana La trabaja Con fuerza Priscila Vende Puerto Rico Cruce al medio Zaguero Dinquea Cabral Estaba lista Zaynhammer Zaguero para Auri El dinqueo Y pico en la 4 Espectacular Ahí está la repetición 15-12 La volta La volta Por la 2 Por la 2 Incómoda Enray Tremendo remate Increíble Increíble Yo lo sé Yo lo sé Por dónde Pasó ese balón Pero pasó 16-13 16-13 Disfruten la repetición El segundo tiempo técnico Es de Puerto Rico Ahí están fanáticos Algunas de las jugadas 16-14 16-14 Puerto Rico Al saque Priscila Rivera Largo Fuera Y Dominicana Se está acabando Su propia fosa Botando los servicios Licenciado Los errores no forzados Que habíamos hablado De que Puerto Rico Tenía que controlar Realmente ha sido Dominicana El que ha tenido problemas Con los errores no forzados Golé a Priscila En corrida por medio Para Betania Y el bloqueo Estaba listo El bloqueo Estaba listo Esa que vieron en pantalla De Sandro Quendo Saludos a Carlos Maybín Puerto Rico Leyó perfectamente La entrada de la colocadora Si se fijan Alexandro Quendo No se movió De la entreposiciones Estuvo leyendo A Betania de la Cruz En todo momento Y estuvo justo En el momento Perfecto Y en el lugar perfecto Para hacer el bloqueo Para apuntar 18-14 Puerto Rico Dominicana Pide un tiempo De emergencia El doble cambio Ese No hemos extrañado ¿Verdad? Ni a Vilmari Ni a Sarai Cuando lo quiero decir Que Puerto Rico No ha bajado La intensidad de juego ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ataca Dominicana Alto Cabral En las cuatro Contra ataca Puerto Rico Femi Para Ori Largo Levanta Pero no retorna Dominicana Más bien Casi una flecha Para Ori Cruz Y se está graduando La Truqui Se está graduando Nuestra Juvenil Raymariel y Santos De Ponce Puerto Rico ¿Es de Ponce? Es de Ponce Colegio Sagrado Corazón de Ponce Ataca Dominicana Problemas en el pase Tuvo que acomodar A Neris La completó Cabral Salvaron una perdida La Dominicana Punto 15 Puerto Rico Tiene 19 En el segundo parcial Y para los que Sintonizaron tarde Puerto Rico Se llevó el primero A 19 A Neris Vargas En el saque Brincado Fuerte Fuera de las líneas La verdad Que los errores En el saque De Dominicana Han sido Mortales 20 15 Puerto Rico Y regresan ahora El cambio Que estamos viendo Que hicieron El dirigente Carlos Cardona Con ese doble cambio Lo que hizo Es que mantuvo A tres atacantes fuertes En las posiciones delanteras En todo momento Cuando cambia A Vilmari Que estaba en la posición Del frente Trae Eva Cruz La mantiene En las tres posiciones Del frente Y cuando Eva Cae al saque La trae Otra vez A Vilmari Y vuelve Con Saray Álvarez Al frente Que entra en la posición 4 De esta manera Puede tener En seis rotaciones ¿Verdad? En las seis fases Tres jugadoras atacantes Tres bloqueos Dominantes En la malla Lo que le permitió Ampliar la ventaja A cinco puntos Y ahora cuatro Luego de ese error En servicio 20 16 Puerto Rico Dominando El segundo E importantísimo Segundo parcial Del juego Ataca Puerto Rico Altísimo A las cuatro Para Saray Playsing Efectivo Injusto Espectacular Puerto Rico Arriba 21 a 16 Y excelente El hecho De que Saray se involucre En la ofensiva En este momento Saray No había tenido Oportunidad De entrar en la ofensiva Ya que Auri Estaba Dominando Los ataques Del equipo Puerto Rico Y el que Saray Vuelva Y se involucre Le da Una nueva oportunidad O una nueva opción Al equipo Puerto Rico Y permite Que el equipo Dominicano No permite Que el equipo Dominicano Pueda leer La ofensiva De Puerto Rico Bueno Auri En mortal En mortal Dejo el saque En la malla No es perfecta Licenciado No lo somos 21 a 17 Puerto Rico Yocelina Rodríguez Entra a cancha Por Cabral Entra Está en cancha Marte También Por Dominicano Buscando una reacción También Quick Dirigente brasileño De Dominicano Ataca Puerto Rico Problemas en el pase Seilhammer Tuvo que acomodar No puede completar La Saraí Zaguero Incómodo Yocelina Recibe bloqueo Alto Para Priscila El pacing Levantó Pero Puerto Rico No pudo hacerlo Antes que el balón Tocar el piso Punto El 18 Para Dominicano Y el equipo Dominicano No solamente cambió Trajo a Rosalina Rodríguez Por Milagros Cabral Y Anibel Camarte Por Carles Chenique Sino que también trajo Altagracia Mambrú Por Betania De la Cruz O sea que básicamente Cambió a la mitad De su cuadro Regular Buscando una reacción Del equipo Dominicano Y tratar de evitar De que Puerto Rico Se ponga a un parcial De la medalla de oro Levanta Puerto Rico Incómodo El acomodo De Vilmaría Zaraí 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 Poniendo a gozar A mi pana El oficial Morales Y todo Su grupo de amigos Allá en Mayagüez Y a todo Puerto Rico Zaraí De Mayagüez Para todo el país 22-18 La ventaja Para Puerto Rico En el importantísimo Segundo parcial Especialmente Para Dominicana Que perdió el primero Exactamente Bajito Sin que mucha gente Se entere Al saque Alexandro Quendo Por Puerto Rico En flotadora La dejó en la malla Punto 19 Para Dominicana Puerto Rico Aún perdiendo Esa jugada Tiene el momentum Del juego Si Puerto Rico Se ha mantenido Se ha mantenido Consistente No ha perdido La concentración Sigue trabajando En su complejo Uno para quitar Los balones Realmente Los errores De Puerto Rico No le han causado Mella En la concentración Ni en la consistencia Del equipo Y cuando cometa Un error Como el que cometieron Ahora No les está afectando Emocionalmente Que era uno de los factores Que hablaba al principio Del juego No involucrarse Emocionalmente En el partido Ahí vimos algo Poco común Raro Un pase errático De Auri Cruz Saludos a todos Los amigos Que han tratado De comunicarse Con nosotros A través de Celular Por mensajes de texto Quisiéramos saludarlos A todos Pero es imposible A Henry Cruz Allá en Dorado Mi pana A Emanuel Vera Los muchachos Sagrado Corazón De todo el país Y quiero agradecer A mucha gente Que se ha comunicado Conmigo Para Para expresarme La alegría Después de varios años Fuera Estar aquí En la televisión Del voleibol Óyame Ahí estamos Punto a punto Punto a punto ¿Cómo ha estado Este segundo parcial Licenciado? Mire Que vemos que Puerto Rico Ha logrado En su complejo 1 Quitarle los balones A Dominicana Cuando vemos el complejo 1 Es cuando Dominicana Silve Puerto Rico Logra quitarle el balón Y entonces Puede hacer En su complejo 2 Que es el servicio Del bloqueo Logra ser el punto Del cambio Y el punto Del servicio Y lo ha hecho En varias ocasiones Somos Fígar Seguiría de 3 puntos Seguiría de 2 Seguiría de 2 Nuevamente 14 y 15 Y de 3 De 17 a 19 Semi en pantalla Bloquearon a Estefani Ataca a Dominicana Semi para Priscila Bloqueó bien Sheila Ocasio Recibe Dominicana Vuelven con Priscila Y es bueno Contra las manos El 21 Toca la puerta Ahora Dominicana Y la gente Se levanta Le pide reacción Al equipo Boricua Ese es un factor Licenciado No hay duda Emocionalmente Las nuestras Se sienten Acompañadas De su público Eso es así Ese séptimo jugador En la cancha Es importantísimo Vamos a ver Como Puerto Rico Reacciona Ante el pedido Del público Saray Efectiva Contra las manos Importante Punto 23 Surge Como factor Como protagonista Saray Álvarez Bien abiertas Las manos Ahí de Priscila Sí Ataque Dominicana Alto para Priscila El dinqueo No levanta Puerto Rico Y la ofensiva La ofensiva De República Dominicana A pesar de que A lo mejor está cerrado ¿Verdad? Pero está convirtiéndose Bastante perecible Jugando casi todo Por la posición Número 4 Priscila Se está convirtiendo En su cañón grande Priscila Rivera Y realmente Las medios No han sido un factor En el día de hoy Así que Vamos a ver Si esto Le pasa factura Al equipo dominicano Y Puerto Rico Puede leer Las entradas De la colocadora En Iber Camarte Para poder llevarse Un bloqueo En este parcial Salió Mambru Entró nuevamente A cancha Betania de la Cruz A buscar A ventaja Puerto Rico De dos Sarai Largo Fuera Punto 22 Empata En punto 23 Empata Dominicana A 23 Cerradísima La jugada Al saque Miber Camarte Por Dominicana Levanta bien Auri Flecha en corrida Al lado Dintea Sheila Levantó bien Dominicana Con Castillo Vende Priscila Vende Priscila Atacan las nuestras Zaguero al medio La voto Auri Cruz Punto 24 De mate Para Dominicana Vamos a ver Puerto Rico Le queda un tiempo Pedido A ver si el dirigente Carlos Cardona Lo pide Me imagino que Esperará que la jugadora Coja el balón No No lo pidió Al saque Nuevamente Miber Camarte Puerto Rico A buscar El empate Levanta Y contraataca Dominicana Vende Betania Vuelve Puerto Rico A buscar El empate El dinteo De Stephanie El bloqueo De Dominicana Y se acabó El parcial A 23 La victoria De Dominicana Viniendo de atrás Empata En el juego A un parcial Por bando Tornase dramático Pausamos Y volveremos Con el tercer parcial Chicos fanáticos Ahí vemos las estadísticas Sumamente parejas De un segundo parcial Que fue parejo 25-23 La victoria De Dominicana Sobre el equipo De Puerto Rico Iguales en ataques Iguales en bloqueos De un servicio directo De Dominicana Nada de Puerto Rico Y en errores Dominicana Logró un puntito Más que las nuestras Y ahí estuvo La diferencia Y el gobierno De Puerto Rico A través de distintas agencias Y especialmente El departamento De recreación y deporte Le ha dicho presente Este importante evento Definitivo Reconocemos que el voleibol Bueno, tanto a nivel masculino Como femenino Están en los primeros sitios Del mundo Tenemos que darles Toda la ayuda Excelentemente bien Excelentemente bien También al frente Del departamento De recreación y deporte Que son otros 20 pesos Ahora más que nunca Hace falta el deporte Con la situación difícil Por el cual está pasando Tantos puertorriqueños En estos momentos Pues el deporte Es ese momento De alivio Donde podemos venir A una cancha Como hoy Y por dos horas Distraernos Dentro de una actividad sana Para toda la familia Así que la responsabilidad Es enorme Enorme Para mí En estos momentos Donde el deporte Es más importante Que nunca Hay una gran función social Detrás de todo esto Y por lo menos Estamos viviendo Un momento difícil En el país Pero hay otros países Hermano Que están en peor situación Definitivamente Pero mire el panorama Que tenemos aquí En la noche de hoy Familias puertorriqueñas Desde el abuelo Hasta el niñito Viendo un espectáculo positivo Un espectáculo deportivo Donde estamos viendo Unas jóvenes Que no solo son ejemplos De buena conducta Dentro de la cancha Sino también sirven Como ejemplo Para todos los jóvenes Puertorriqueños Unos ejemplos a mular Y eso es lo que queremos Que los niños Y los jóvenes Tengan unos ejemplos positivos Para ellos Poder enfocar Y hacerle frente A todos los retos Que ellos tienen En estos momentos En la sociedad Sigue haciendo ese trabajo Licenciado Sigue haciendo Esos Situaciones Esos eventos Innovadores Que usted ha creado En la agencia En el departamento De regresión y deporte Que ha demostrado Y tengo Constancia de eso De que Tiene un compromiso Con la juventud Y toda La comunidad Puertorriqueña Muchas gracias Por sus palabras Y todos los deportistas Saben que en el departamento Estamos a sus órdenes Para poderlos respaldar En lo que ellos necesiten De nosotros Gracias por estar con nosotros Y Dios quiera que podamos Disfrutar después del juego Una medalla de oro Y un pase a Japón Definitivamente Las muchachas Están jugando Súper bien Yo las he tenido Allá en la agencia En nuestra cancha Practicando Sé el enfoque La dedicación La disciplina Que tienen Y eso se va a traducir En una medalla de oro Está linda esa cancha Allí en el departamento Bien bonita Ahí le podemos dar servicio A todos los atletas Unas noches Tenemos a A las muchachas Otras noches Tenemos a los muchachos Del voleibol A veces tenemos El equipo nacional De baloncesto Y de verdad Que para nosotros Es un honor Tenerlos allí Y que ellos tengan Un lugar cómodo Donde poder practicar Bien Muchas gracias Por estar con nosotros Felicitaciones 4-3 Puerto Rico Domina el tercer parcial Cuando Dominicana Busca el empate El bloqueo boricua Vuelven con Betania El dinqueo Al contraataque Puerto Rico Entrega Alejandro Quendo Corrida en flecha Para la China Mejías Al contraataque Puerto Rico Sarai dinquea Incomodísima Salva el balón Dominicana Pero el árbitro Dice que no Que había picado En el piso Punto Es el quinto Bueno si había picado Tiene que ser en el piso ¿Verdad? Bueno puede picar En una jugadora O en el poste También O en la valla 5-3 Puerto Rico Se nos escapó Como el agua Entre las manos El segundo parcial Vamos a ver Vamos a ver si Puerto Rico Puede sacarse del sistema El parcial anterior Licenciado Si yo creo que si Yo veo el equipo Puerto Rico Bastante decidido Bastante enfocado Han venido en este parcial Jugando bien Obviamente el equipo Dominicano No va a ser hueso duro De un hueso fácil Así que Puerto Rico Tiene que seguir jugando El mismo A la misma estrategia de juego Seguir poniendo Presión en el servicio Minimizando los errores No forzado Y no dejar Verdad Que Que el fantasma De República Dominicana Lo siga acechando Como lo ha hecho En años anteriores Bravísima Esa que ven en pantalla Stephanie Enright Producto de las categorías Menores Le da el punto Sexto A Puerto Rico Trisila Placing Salvó Saray Zaguero Al medio Aurel Placing Defiende bien Marte Por Dominicana Contraataque ahora Puerto Rico Stephanie Contra las manos Zaguero Por la dos Betania Defiende bien Aurel Alto para Saray Zaguero en la dos Gran defensa De Betania Vendida No pudo completar La Enright Priscila La votó Fuera de la línea Está cantando Roche Hay Roche Que han pitado Los árbitros Punto Quinto Para Dominicana No señor No señor Gritó un fanático Boricua Bien cerrada La jugada Bien cerrada Y el juez de la línea Había cantado Fuera Pero cuando miré Al árbitro canadiense Le hizo señal A Brian Charles De Trinidad y Tobago De que había Habido Roche Si la cantó Fue porque la vio Flecha En corrida Para Sheila Ocasio Punto 7 De Puerto Rico Y esa es una Un extra De esa Ese acompañamiento Ofensivo Que necesitan Auri Y Saray Alexandra Y Alexandra Y Los canso Que se Envuelvan En la ofensiva Como lo ha hecho También Stephanie Enright Saque de Stephanie Bolea Marte Cortito Priscila Gran defensa De Seilhammer Zaraí 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 La completó Pero indican Que el balón Fue fuera de la línea O se pasó En los 10 pies Zaraí No Cantó 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 Fuera Y acá Yo no No podemos Apreciar bien Porque estamos Del lado contrario Pero cantaron Fuera de la línea La emoción Nos está arropando Auri No pudo Contra el bloqueo Cabral Si pudo Y lo empacó A 7 Para Dominicana Y va a estar En juego La condición física Aquí El juego Se está llevando Con mucha intensidad Ha sido punto a punto Toda la noche Ha habido rallies Pero la realidad Es que La intensidad Ha sido muy grande La dejó En la malla Priscila Rivera En el saque Y llegó El primer tiempo técnico 8-7 En Puerto Rico Gracias por nuestro preparador físico Patricio Chutney Y están en la mejor condición física Que ustedes hayan podido ver A nuestra selección nacional Y se nota Contraataque de Puerto Rico Auri recibe bloqueo Lo empató a 9 Dominicana Dueña y señorita de la malla La china de Mejía Ahí está en pantalla Un enorme bloqueo Bien arriba Iguales a 9 En el juego anterior Entre Dominicana Ahí en Puerto Rico Auri se nos cansó Al final Con el exceso de trabajo Auri en un cruce Al medio Devuelve Dominicana Alto para Sarai Estaba ahí El bloqueo de la china Mejía Eldin que odia auri Contraataca Dominicana Priscila Tres cuartos Ataca Puerto Rico Otra vez flecha Para Alexandra Oquendo Defiende bien Dominicana Cabral vende a tres cuartos Ahora como da Oquendo Para Auri Contra cuatro manos Al contraataque Dominicana Dudoso el voleo de Betania Al contraataque Puerto Rico Otra vez Auri Auri Puyúa en la 6 Y vemos a Auri Dando síntomas De un poco de cansancio Y no es por lo menos El exceso de trabajo Que está teniendo Licenciado Yo quiero darle crédito A la defensa de campo Que está exhibiendo Dominicana Lo están levantando todo Eso es así Están levantando Bolones bien difíciles Balones complicados Y como estabas mencionando Es necesario involucrar Un poquito más A otras jugadoras A Sarai Álvarez Particularmente Para quitarle esa presión A Auri Cruz Que ciertamente Está bastante Cargada de trabajo Y está buscando aire Y es necesario Que le demos un poquito De descanso En términos De la carga ofensiva Y tratar de distribuirle Un poquito más Entre Sarai Estefan y Enra Y las centrales 11-9 Puerto Rico Brincado el saque De Auri En las 6 Buen pase de Castillo Cabral Y el bloqueo enorme De Alexandro Kendo Y en la medida Que podamos hacer eso Auri va a poder Recuperarse Porque aunque Está sirviendo No tiene que estar En el acto De ataque Todo el tiempo En el acto De defensa Así que El bloqueo De Puerto Rico Le hace un gran favor Auri Cruz Para que ella Descanse y recupere Fuerza Para el cuarto parcial De seguir haciendo Jugadas como esa 12-9 Arriba Puerto Rico Un juegazo Empatado A uno Por bando De lo que No hay duda Es que Puerto Rico Está jugando Mucho mejor Mucho mejor Hoy De lo que jugó El jueves Contra Dominicana Licenciado Definitivamente Está jugando Un juego Mucho más sereno Mucho más Alegre Mucho más Concentrado Están las tendencias De los ataques De Auri Cruz Y Auri Cruz Como pueden ver Las líneas que están En negro Son las líneas Son los puntos Que Auri Cruz Ha hecho picar Y ciertamente Eso es un medidor Bien importante Los puntos Que haga una jugadora Haciendo picar la bola En el piso Son bien importantes Y Auri Cruz Ha logrado Trabajar la cancha entera Desde la posición 1 Hasta la posición 5 En toda su gama De ataques Auri Cruz Nuevamente El saque Le puso Buen pase De Castillo Zaguero Para Priscila Rivera Efectivo Y esta Muchacha De la República Dominicana La Líbero Brenda Castillo Es clase aparte También Yo creo Que Brenda Debe Ganarse El premio De la mejor Líbero En el torneo Tiene los números Ahí Y realmente Es una defensora De campo Increíble Y una gran pasadora Al contraataque El dinqueo De Priscila Por Dominicana Levantó bien Bill Maris Zaguero Para Auri Buscó la 1 Estaba allí Betania Zaguero Fuera El ataque De Dominicana El punto 13 Para Puerto Rico Ahí está Auri Cruz Sumamente Extenuada Pero con una Con una Con un corazón Con una bravura Con una gallardía Un coraje deportivo enorme Por eso es una de nuestras Candidatas A ser abanderada De los Juegos Centroamericanos En otra palabra Con una cría boricua Era la palabra Que no le salió Efectiva Contra las manos Zaraí Zaraí Ahí está en pantalla 14-10 Puerto Rico Y precisamente Auri Cruz Es una de las candidatas Para ser abanderada De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe En el 2010 Y las personas Que quieran votar por ella Para así hacerlo Pueden textear Al 95057 Y escribir en el mensaje Voto C De Alexandro Quendo 15-10 Puerto Rico Que tenía buena ventaja En el parcial anterior Y la perdió Al saque Alexandro Quendo Nuevamente Por Puerto Rico Con la volta En cuatricolor En sus manos Buen pase De Castillo Corrida La votó La China Mejía Y Liz Bell Llegó El segundo tiempo técnico 16-10 Puerto Rico Que también le llaman Con Liz Bell Mejía Las tres ocasiones Que lo ha hecho Ha cometido tres errores Dos en retención Y uno Dándole a la antena En el ataque O sea que Esa conexión Del ataque En slide De parte del equipo dominicano Ha sido deficiente Y no han podido Sacarle provecho al mismo Y Priscila Rivera Le da el punto 11 De la derecha dominicana Está entrando Binet A servir Por La China Mejía Por dominicana Importante Que Puerto Rico Pueda mantener Esa ventaja De 4-5 puntos No dejar Que dominicana Se acerque Vende largo Priscila Ataca a Puerto Rico Sarai Frente a una sola Bloqueadora Y es bueno Punto El 17 De Puerto Rico Y excelente Excelente El escogido De 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 Bilmari Utilizando ahora A Sarai Álvarez Un poquito más Utilizando a Chez Locaso A Chez Locaso Mientras Auri Cruz Está en las posiciones Zaguera Dándole un descanso Permitiendo que Cuando Auri Cruz Llega a las posiciones De al frente A la 4 A la 3 Y a la 2 Esté un poquito más Descansada Y ahora estamos viendo La sustitución Esperada por el público Raymariel y Santos Con esa flotadora Que hace estragos En el equipo de dominicana Problemas en el pase Priscila Durísimo Fuera de la línea Alegan Rose Y no progresa Punto El 18 Para Puerto Rico 11 de dominicana Y Está pidiendo tiempo El sexteto De la República Dominicana Puerto Rico Con una sólida ventaja De 18 A 11 En este importantísimo Tercer parcial Que es el parcial De la presión Seguro Porque el equipo Que gana este parcial Obviamente se pone A un solo parcial De ganar La medalla de oro En el caso de Puerto Rico En la seguidilla De puntos Puerto Rico Nuevamente Le ha sacado La mejor ventaja El equipo de dominicana Solamente ha podido Hacer un rally De puntos corridos En el 6 Y el 7 Puerto Rico Sin embargo Lo hizo en el 3 Y el 4 O sea Los break points Que le llaman Cuando hace puntos Con el servicio Lo hizo en el punto 10, 11 y 12 Y el 13, 14 15 y 16 Y nuevamente En el 17 y 18 O sea que del 13 En adelante El rally De 6 a 1 De Puerto Rico Eso es así Gracias licenciado Y ahí vemos La distribución De los puntos De Puerto Rico Puerto Rico Atacando mayormente Por la posición Número 2 Y por la posición 1 Zaguero Con Sarai Y con Auri Cruz Pero ha distribuido Ray Marí Sumamente agresiva Sumamente agresiva La juvenil Yo pensé que se iba a ir De frente Con Eva Cruz Si Un poquito arriesgada Esa bola era un poquito Complicada Y era Cuando esa bola es tan complicada Mejor hizo un poquito Conservador 18-13 Puerto Rico Eva Remate largo Hubo Rose Punto El 19 de Puerto Rico La inteligencia Y experiencia De Eva Cruz La reina Ahí en pantalla Y nuevamente Carlos Cardona Entra con el doble cambio Utilizando ahora Eva Cruz Por Vilmar y Mojica Pero Y trayendo entonces A Ray Mariel Y por Sarai Álvarez Para tener A esas tres jugadoras altas Con bloqueo dominante En las tres posiciones De al frente Por las rotaciones completas Bueno Despertamos la bestia Licenciado Otra de Azneris Al medio Pero ahora veremos Cuando Eva Cruz Vuelva a servir Pues entonces Que nuevamente Viene el doble cambio Con Vilmar y Mojica Al servicio Saque desde el piso De Priscila Rivera En pantalla Auri Buen bloqueo De Betania de la Cruz Punto 15 Para Dominicana Alza que Priscila Sigue confiando En la novata El dirigente Carlos Cardona Lefter Alto por la dos Eva contra las manos Contraataque a Dominicana Y no retornan Segundo punto De Eva Cruz Punto 20 De Puerto Rico Fue acomodo Bien arriba De Reymar y Santos Y la confianza Que le ha dado Carlos Cardona Tanto a Reymar y Como a Eva En este partido No lo han hecho quedar mal Puerto Rico Ha mantenido la ventaja Y está acercando A poder Con el punto 21 Eva Cruz Como la vendía Vendida Para Eva Puyúa Compró bien Embaratillo Y a Leia Way Biscochito Biscochito Sobre la malla Para Eva Fue El 21 De Puerto Rico Ataque a Dominicana Flecha para Azneri Levanta a Puerto Rico Eva la cruza A su hermana En la cuatro Defiende Bien Dominicana El bloqueo de Auri No es suficiente Punto 16 Para Dominicana Puerto Rico Tiene 21 Viene Jocelina Rodríguez A cancha Por Dominicana A servir Por Azneri Vargas Viene en la malla La China Mejía Por Binet Doble cambio De Dominicana Y Nivel Camal Que se ha quedado Como colocadora Del equipo dominicano Después que sacaron A Carla Chinique En el primer parcial Leather Alto Por la dos Eva El remate Es bueno Punto El 22 De Puerto Rico Tiene cuatro puntos Eva Cruz En un abrir Y cerrar de ojo Y vamos a ver Ahora entra Ahora estamos Sin colocadora Dejaron a Eva Cruz En el servicio Y tenemos A Sarai Álvarez Entrando en la posición Cuatro Delema En el saque Problemas en el paso De Betania Cabral Y el bloqueo Enorme Enorme De Sarai Junto A Alexandra Quendo Vamos a ver De quien fue Vamos a ver De quien fue Es Alexandra Con la zurda Y es derecha Excelente La formación De bloqueo Del equipo De Puerto Rico Ambas jugadoras Estaban pegadas Con sus brazos Extendidos Y justo en el último momento Alexandra metió las manos Al campo contrario Al desquite Cabral Definitivamente Sacada de Canca De la Policua Puerto Rico Tocando la puerta Por el oro Y el pase a Japón A ley de un parcial Pausamos Amigos Amigos las estadísticas Del parcial anterior Dominamos en ataque 13 a 10 En bloqueos 4 a 2 Y Puerto Rico También logró 8 puntos En errores Solamente regalándole 4 a Dominicana Una sacada de cancha A 16 La victoria de Puerto Rico Sobre el equipo De la República Dominicana Que pone el juego Dos parciales por uno A ley de un parcial Para lograr la medida De oro Y el pase A Japón 2010 Para ver si entonces Podemos estar Con estas nenas Que sabemos Que van a ser Una gran representación En los Juegos Mayagüez 20-10 Saben que se van A estar dando Desde el 17 de julio El primero de agosto De 2010 En Mayagüez Queremos exhortar A todos los aquí presentes A todos los televidentes Todos los puertorriqueños En fin Para que nos acompañen Y acompañen A todos nuestros atletas En las distintas disciplinas Deportivas Para poner el nombre Puerto Rico Bien en alto Oye, hacer un turismo Interno Del área metro A Mayagüez Que haría muy bien Para esos centroamericanos Yo vivo en Isabela Por ende Tengo la ventaja De poder Estar más cerca De Mayagüez Y he visto las obras Que están muy al día Y muy bonitas Sí, las obras Sí, las obras están Bien, bien al día Inclusive Algunas de ellas Nos las entregarán Un poco antes De lo estimado El centro El estadio centroamericano Y del Caribe Donde se van a hacer Donde se van a hacer las ceremonias Que hemos contado Pues mira, sí, nosotros El lema nuestro De Mayagüez 2010 Somos todos Y lo van a estar viendo Próximamente Con nuestra campaña publicitaria Porque somos todos Todos los puertorriqueños Estamos bien involucrados Con este evento deportivo De gran altura Que le vamos a ofrecer A esos 32 países Que nos van a estar visitando En 2010 Y yo creo que ha sido Muy acertado Que le hayan dado También a Mayagüez Luego de estas obras Los juegos de la Los juegos de la Los juegos de la LAI Las justas intercolegiales Sí, bueno Estamos bien entusiasmados Con eso Porque el festival De la LAI Va a servir de evento prueba Para nosotros Probarnos No solo las instalaciones Pero también Nuestra organización Previo a A este gran evento De los juegos centroamericanos Y del Caribe Bueno, ahí vemos Un remate efectivo De Betania de la Cruz Que empata El parcial a 3 En este cuarto parcial Que podría ser el final Si gana Si gana Puerto Rico Como así lo esperamos ¿Cuán difícil O cuán fácil Ha sido el trabajo Al momento De este comitor Giannisabria? Pues mira Lo importante es Que estamos bien unidos Y hemos recibido ¡Wow! Así remataba Así remataba Hemos recibido Un gran apoyo De todo Puerto Rico De nuestro gobernador De las agencias De los auspiciadores El alcalde de Mayagüe El alcalde de Mayagüe Guillito Rodríguez Guillito José José Guillermo Rodríguez Verdaderamente Ha tenido Una gran visión En felicitar La sede Para Puerto Rico Y una mayagüezana Saray Álvarez Ha producido un bloqueo Grande 5-3 Puerto Rico Así mismo es Como Saray Somos grandes La llave de Mayagüe Después La verdad Ha sido una labor De todo el mundo En aspecto gubernamental Te felicitamos Gracias por estar con nosotros Y Dios quiera Que todo salga Salga muy bien Y la felicitamos Por ese trabajo Que está haciendo Al frente De ese comité Y gracias a ustedes Por tenernos Y esperamos Que nuestras atletas Tenemos hoy Aquí la medalla de oro No me la haga mal de ojo Dios te oiga No, no Mal de ojo no Gracias Anita Rabel Es un apellido Que me suena San Sebastián San Sebastián De Las Vegas Del Pepino De una ciudad Bueno Yo estudié La Narciso Rabel Cabrero Tu abuelo Por la 2 Saray Contra las manos De efectiva 6-4 Puerto Rico En el cuarto parcial A ley de 19 puntos Para la medalla de oro Y el pase a Japón Todavía falta Mucho camino Por recorrer Saque de Alexandro Oquendo Que produjo Uno de los remates Más emocionantes Ey Máquina de popcorn Se amantequillaron Los dedos De Cabral 7-4 Puerto Rico Y recordarle a los fanáticos Que el que gane La medalla de oro En este campeonato Norseca Cualifica A la gran copa De campeones F y BB A celebrarse en Japón Durante el mes de noviembre Ataca Puerto Rico En contraataque Saray 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 La completó Luego de una gran defensa De Auricruz Y un acomodo De Vilmarie Mojica Puerto Rico 8-8 Dominicana 4 En el primer Tiempo técnico Del cuarto parcial Que podría ser el final Y ganamos Amigos Punto a punto Con el licenciado Jaime Elbizu Sonó como un título En el programa Bueno y ahora vemos El punto a punto Dominicana No ha podido establecer Su complejo Básicamente los puntos Que ha hecho Ha sido en el cambio De balón Puerto Rico En el punto 2, 3, 4, 5 Y en el 6, 7 y 8 Ha dependido De su servicio Y su bloqueo Para ampliar la ventaja 8 a 4 En este cuarto parcial Y ahora Priscila Traspasó el bloqueo De Sheila Ocasio 8-5 Puerto Rico Entra A cancha Altagracia Mambrú Por Dominicana En la 4 Sale Milagros Cabral Buscando una reacción El dirigente Cuit Brasileiro Al frente del equipo Dominicano Y ahora Mambrú Va a estar fungiendo Como esquina Normalmente se desempeña En la función de opuesto Sería interesante Cuando Puerto Rico Esté sirviendo Selvília Mambrú Altagracia Mambrú A ver cómo viene Afinada en la recepción Fuera el remate De Stephanie Rivera Legan Rose Pero ni con un buen Abogado Licenciado Sexto punto Para Dominicana La organización Ha sido excelente Trabajo colectivo De los miembros De la Federación Puerto Riqueña De Volleyball De Puerto Rico Encabezado por su Presidente El ingeniero Nelson Pérez Cruz Junto a la gente De Norseca El ataque efectivo De esta que ven En pantalla Saray Álvarez 9-6 Puerto Rico Y cabe destacar Que la Federación Puerto Riqueña De Volleyball Este año Ha tenido Una labor titánica No solamente Con la nueva administración En la Federación Sino montando Cuatro eventos Internacionales Recordemos que En Caguas Se montó el evento El premundial De varones Y premundial De mujeres Que fueron dos eventos Distintos que se montaron Al unísono Ahí tenemos En pantalla Al compañero Nelson Pérez Cruz Y también Hemos tenido La organización De este Norseca Y nos queda El de varones Que es del 12 al 17 de octubre Dios mediante Aquí mismo Aquí en el coliseo Rubén Rodríguez León de Bayamón Ahí está M La China Mejía Del saque Por Dominicana Pase altísimo De Auri Flecha Para Sheila Ocasio Defendió bien Echeneki Incómoda En la cuatro Vendió Mambrupico En la dos Sorprendiendo Punto ocho Toca la puerta Dominicana Ahí está Auri Pidiéndole Reacción A su equipo Hay que quitar Ese balón Dice Auri La China Mejía En el saque Levanta bien Stephanie Alto Por la dos Sarai Otra vez 10 a 8 Puerto Rico Y la importante De estos ataques De Sarai De la intervención De Sereí Que se involucra En la ofensiva Es que realmente Le está dando Un gran descanso Auri Cruz Vimos como Auri Cruz Cargó al equipo En el tercer parcial Y realmente Desde el final Del tercer parcial Y principios del cuarto Sarai empezamos A tomar responsabilidad En la ofensiva Y eso Le permite Auri descansar un poco Y que a la misma vez El equipo dominicano Se olvide un poco De Auri Y en el momento Importante Podamos sorprender Utilizando Auri Cruz En los remates Votó el saque Pero estuvo cerca De la línea Y Stephanie Rivera Vendió Puerto Rico Bloqueó Vilmaris Recibe también Puerto Rico Flecha Para Auri Cruz Levanta Dominicana Pero no retornan Y ese bloqueo De Vilmaris Mojica Óigame Stephanie Henry Que yo dije A ver Stephanie Henry Falló ese saque Pero estuvo cerquita Ataca Dominicana Por el medio Dinquea Neri Bloqueó bien Auri Cruz Bloqueó Auri Cruz El bloqueo En la jugada anterior De Vilmaris Una contra una Y ahora De Auri Le da ventaja 12-9 A Puerto Rico Y lo que pasa también Es que Puerto Rico Ha podido Como está sirviendo Ofensivo y estratégico Le causa problemas La recepción de Dominicana Y puede leer mejor Las montadas de Carla Echenique Y el bloqueo de nosotros Está llegando Consistentemente A tiempo Así que Eso ha sido vital Para Puerto Rico Mambrú En la ofensiva La llevó Fuera de la línea Punto 13 13-9 Puerto Rico Dominicana Pide tiempo SOS De emergencia Ahí está Bailando Todo el público De Puerto Rico En un momento Importante En el juego Para nuestro equipo Y Me parece a mí Que este momento 13-9 Luego de este tiempo De Dominicana Puede ser Podría ser Un turning point En el parcial Licenciado Sí Definitivamente Yo creo que Puerto Rico Tiene la oportunidad Aquí De desmoralizar Al equipo Dominicano Si logra hacer Dos o tres puntos Más enseguida Y abrir la puerta Para siete Cinco Seis Puntos de ventaja Porque el equipo Dominicano También es un equipo Bastante emocional Así que si Puerto Rico Logra Abrir la ventaja Un poquito más Podríamos estar Acercándonos A la medalla de oro Al contraataque Puerto Rico No pudo sorprender Bill Marí Corto en la 2B La votó Priscila La votó Priscila Rivera 14-9 Puerto Rico Eso del turning point Me lo enseñaron Mis amigos Luisito Ramos Y su padre Allá en Caguas 14-9 Puerto Rico Importante La próxima jugada Todas son importantes Pero en este momento Más aún Licenciado Si Puerto Rico Puede llevarse Ese segundo tiempo técnico Con una ventaja De 7 puntos Sería bien complicado Para el equipo Dominicano Poder regresar Ante una fanaticada Que está apoyando El equipo Puerto Rico De manera bien Bien importante Grande Inqueo de Milagros Cabral Inteligentísima Vio un cráter En la 1 Y puso allí La molte En cuatricolor Habio un cráter Allí Y dejó caer Una granada En Paracaí 14-10 Puerto Rico Incómodo El acomodo De Vilmaría La 2 Bloquearon a Saray Estaban Betania Y Azner y Faria 14-11 Se acerca Dominicano Es importante Que empecemos Utilizar otra vez A Auri Que no se nos vaya a enfriar Hemos olvidado Un poquito A Auri Cruz Ciertamente Es importante Tener a A Saray En juego Pero Auri Es importante Que la tengamos En el flujo De la ofensiva Fuera el remate De Betania De La Cruz Luego de que Puerto Rico No pudiera ser Terminal En dos jugadas Anteriores Punto 15 Para Puerto Rico Que domina 15-11 A cancha Tatiana Encarnación Al banco Atumar Merecido descans Stephanie Enright Por Puerto Rico Ataque a Dominicana Alto a la 4 Viajando Betania Contra las manos Contra ataca Puerto Rico Alto en la 2 Viajando Saray El bloqueo De Aneri Vargas Bien arriba En el cielo De Delta Air Line 15-12 Puerto Rico Y vamos a ver Sale Aneri Y entra Binet Si viene para el servicio La número 6 Ana Binet Pero la sustitución Que hizo Puerto Rico Por Stephanie Enright Son esas Tres posiciones traseras Las posiciones de la 1 La 5 y la 6 Debemos esperar Que cuando vuelva Stephanie Enright A la posición 4 Tatiana vuelva a la 4 Entonces volvamos a ver Stephanie Enright En el juego nuevamente Bueno y esta vez Bola vendida Que compró La China Mejía 15-13 Se acerca Dominicana Importante esta jugada Ahí con ventaja De 3 Al segundo tiempo técnico Binet en el saque Largo Levanta Auri Alto por la 2 Sin carrera Auri Levanta Binet por Dominicana Betania Contra las manos Al contraataque Puerto Rico Alto a las 4 Saray Doble bloqueo De Dominicana Alto por la 2 Auri Frente a 4 manos Contraataque Dominicana Altísimo a las 4 Con Betania Bola vendida No pudo comprar Auri El dicto de Betania El contraataque Puerto Rico Alto a las 4 Con el placing De Saray 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 Punto 16 Vamos al segundo tiempo técnico Con ventaja De 16 A 13 Puerto Rico Ha logrado un punto Bien importante Licenciado Jaime Lampo Si Bien importante Porque el equipo De Dominicana Estaba haciendo el empuje Que se esperaba que hiciera Nosotros no esperábamos Bajo ningún concepto El equipo dominicano Se fuera en este parcial Dejando que Puerto Rico Abriera la ventaja Pero es importante Ese punto Porque detiene La racha Del equipo dominicano Y frustra A la misma vez Logra tener un efecto Psicológico En el equipo dominicano Que se frustra un poco Haber detenida Esa racha De 3 o 4 puntos Que había logrado Así Así que Vamos a ver Cómo Cómo Saraí Que ha tomado La voz cantante En este parcial Ha venido Distribuyendo su ofensiva Vemos ahí Que Saraí Básicamente Todos sus ataques Son de la posición 2 La línea La línea Y la línea azul Viene de la posición La línea verde Viene de la posición Número 1 Y Saraí Básicamente Está atacando Hacia las posiciones 5 Y posiciones 6 Profundo Y ese dinqueo Que cayó justo Entre la posición 6 Y la posición 3 Y yo Me tengo que quitar El sombrero Ante nuestra producción Cómo le regalan A nuestra fanática De ese manjar De información Estadística Visual Manteniendo A nuestro público Televidente Al punto a punto En cada momento De lo importante Del juego ¿No? Seguro Y yo espero Que nuestros televidentes Lo sepan apreciar Ahí va Auri Cruz Al servicio Alto Por la 4 Betania Consigue El remate efectivo Le da el punto 14 A Dominicana Punto bien importante Para Dominicana Sí Porque si Puerto Rico Despegaba a 17-13 Era bien peligroso Todavía veo Estamos del lado De la cancha De atrás Del equipo Dominicano Y vemos que El equipo Dominicano Está un poco Desconcertado Está un poco Nervioso Se ve en sus rostros Mientras cambia El equipo de Puerto Rico Se ve Sólido Confiado Y determinado A ganar esa medalla Lo que se llama Momentum Y se ven los rostros En las miradas De la jugadora El mensaje corporal Definitivamente Body language Le dicen a hecho En el barrio Yamala del Pepino Y el mensaje Corporal de Puerto Rico En este momento Es que el oro es mío 17-14 Y en coto de Isabela No se me enoje la gente Flecha El bloqueo enorme De Tatiana Apareció Tatiana Solita Solita Una contra una Punto El 18 Puerto Rico Despega 18-14 Dominicana Pide su último tiempo Licenciado Ahí está Punto a punto Si el punto a punto Vemos que Puerto Rico Nuevamente Está logrando Hacer seguidas De puntos Hacer rally De puntos Consecutivos En el punto Del punto 11 El punto 14 Hubo uno muy bueno Y ahora Lo recuperó Luego de que Dominicana En el 11 El 12 Y el 13 Lograr acercarse un poco Recuperó El ritmo de juego En el punto 17-18 Nos hemos dividido Perfectamente 4-4 Los últimos 8 puntos Del juego 4 para Puerto Rico 4 para Dominicana Hasta que remató Fuera de la línea Priscila Rivera Punto 19 Para Puerto Rico Que despega 19-14 Priscila Lega Rose El momentum La presión Se está apoderando De la jugadora De Dominicana Licenciado Lo que estamos hablando Se notan bien inseguras Desesperadas Desconcertadas Y esto No les va a venir bien Porque el equipo de Dominicana Es un equipo bien emocional Como lo es el equipo de Puerto Rico Zaguero Para Auri Cruz El balón Fuera Ahora es Auri La que reclama Rose No es fácil Ser árbitro No Y Brenda Castillo Se la jugó fría Ahí Brenda Castillo Fue cínicamente Ahora donde el árbitro principal Brian Charles A decirle Canta a Rose Ahora Punto 15 De Dominicana Puerto Rico Tiene 19 Betania de la Cruz En el saque Buen pase de Auri Sarai Viajando Viajando Por la 2 Punto 20 De Puerto Rico Y las miradas de las jugadoras dominicanas Se miran entre ellas Diciendo que es lo que pasa Que tenemos que hacer Y realmente Es todo cuestión de deseo Es todo cuestión de determinación Y el público aquí Se desborda En aplausos En gritos Para Raymariel y Santos Que cada vez que viene el servicio Realmente lo que cree Es confusión Con desespero E inseguridad En la recepción dominicana No me la haga mal León Saque de Raymariel Defiende bien Castillo Por la 2 Priscila Devuelve Eva Ataca Dominicana Vuelven con Priscila El placing Pico en la 4 Punto 16 Para Dominicana Puerto Rico Tiene 20 Y en el Poma y Dame Ganaría por 4 Y eso es lo que tiene que Puerto Rico ahora mismo No se debe desesperar Los que vienen de atrás Las que tienen que hacer el esfuerzo Las que tienen que jugárselo todo Y arriesgarse El equipo de Dominicana No es el equipo de Puerto Rico Puerto Rico Tiene que seguir con su complejo 1 Afinado Tratando de buscar A Uri Cruz O a Sarai Álvarez En este caso A Eva Cruz Y no desesperarse Que la victoria viene sola En pantalla La 4 Placing de Eva Defiende Dominicana Vende a Neris Para Puerto Rico Alto la 4 En pantalla Eva Eva Cruz Ahí está la reina Punto El 21 De Puerto Rico Y realmente Hay que quitarse el sombrero Con Eva Cruz Eva Cruz Llegó a la selección Este año Con unos deseos inmensos No fue los primeros torneos Pero ha venido del banco Con un temple No bajando el nivel De juego de Puerto Rico Realmente está en la mejor Condición física Sus 35 años 34-35 años Que le hemos visto En mucho tiempo Y realmente es una guerrera Y está ahí en cancha Como si nunca hubiera estado fuera Votó el saque Tatiana El pase de Tatiana Efectivo a las 4 Ahora Y el dinteo Se quedó en la malla Punto 18 Se acerca un poco más Dominicana Puerto Rico A ley de 4 puntos Para ganar el oro En este Norseca 2009 Y el pase a Japón Y Caldona Le da el voto Confianza a Remarillo y Santos Y Eva Cruz En ese doble cambio Problemas en el pase La trabaja Auri Zaguero Efectivo La ley de 3 Y la cosa es que Dominicana no tiene tiempo No puede venir a tratar De arreglar las cosas Tratar de llamar a su equipo Para tranquilizarlo La jugadora lo tiene que hacer Por ellas mismas Y Puerto Rico Realmente tiene el momentum Ahora con Chey Locasio Con su saque flotadora Ahí está Levanta bien Castillo Por la 2 Priscila Rivera Efectiva Brenda Castillo Lo que tiene es una tabla Licenciado Y eso Pasadora Y eso le permitió A Caldechenique Tirar una bola Hacia atrás Hacia la posición 2 A Priscila Rivera Que prácticamente Remató sola En ese momento 22-19 Puerto Rico Milagros Cabral Experimentada Jugadora internacional Dominicana Al saque Servicio en largo En flotadora Recibe bien Puerto Rico Con Tatiana No puede completar De Alexandro Quendo Betania El remate largo Pinto La línea final Punto 20 Se aproxima un tiempo Boricua Efectivamente Lo está pidiendo El dirigente Carlos Cardona El K1 Como diría El profesor Papo García Es bien importante En este momento Licenciado El complejo 1 O K1 Como bien menciona Es trascendental Para poder quitar El balón Y poder poner A Puerto Rico A servir Que es lo que Provoca el K2 O el complejo 2 Que es el servicio De bloqueo Los puntos El equipo que gana El parcial O que gana Los juegos Son los equipos Que pueden imponer Su complejo 2 Pero si el complejo 1 Está débil Va a permitir Que el equipo contrario Siga sirviendo Todo el tiempo Así que hay que Afinarlo Estructurarlo Y quitar ese balón Para poder hacer Los puntos necesarios Y ganar este parcial Y el juego Si señor Nuevamente Ahí ven a Neris Ven a Auricruz Pura emoción Juego con final No apto para Cardiacos En este cuarto parcial Cabral en el saque Golea Seilhammer Por la 2 Eva Cruz Contra las manos De Betania A Neris Para Betania Por la 4 Largo Defiende bien Seilhammer Acomodador Y Zaguero Indican doble contacto No señor No señor En mal momento Punto 21 Toca la puerta Dominicana Y un buen tiempo De Carlos Cardona 22-20 Retorna a cancha Zaraí Y Bill Marí Hay que buscar Hay que buscar A Auricruz Que es nuestra jugadora Terminal en este momento Y Zaraí Viene un poquito Descansado del banco Seguro Zaraí viene por la posición 1 Porque está Zaguero Ahora mismo Alto por la 4 Auricruz Contra las manos Contra ataca Dominicana Betania Por la 4 Bloquea Puerto Rico Y no retorna Se empató a 22 El cuarto parcial Y ahora el rostro De preocupación Es en el lado Oricua Eso es así Todavía el equipo De Dominicana Está un poquito Ansioso Pero realmente Se ha trasladado Esa ansiedad Al equipo de Puerto Rico Y lo que necesitamos Es quitar ese balón Y yo estoy seguro Que una vez lo quitemos Podemos sacar este parcial Betania en el dinqueo Buena defensa De Auri Zaraí 3 cuartos Defiende bien Echenique Vuelven con Betania 3 cuartos Recibe bloqueo Salva Castillo Zaguero Largo Priscila Ataca Puerto Rico Altísimo Zaguero Vende Tatiana Ataca Dominicana Otra vez con Betania Defiende bien Seinhammer La entrega Puerto Rico Dominicana Buscar la delantera Betania Ataca largo Levanta bien Puerto Rico Recibe Dominicana Y hay retención Retención Tratando de sorprender Echenique Punto 23 Para Puerto Rico Le acaban de cantar Ataque ilegal Ya que Echenique Está a zaguera Carles Echenique No podía brincar Porque está en las posiciones De atrás Y Brian Charles Muy elocuentemente Muy correctamente Le señala Que no puede realizar No puede brincar No podía darle en el aire No le puede dar a la bola En el borde superior De la mano La Olivero la acomodada Al frente Ella no la fue a tirar Por eso Fue bien cantado Por Brian Charles Levanta La que no fue retención No fue retención Fue ataque ilegal No ataque ilegal Si señor A la Olivero Boliar al frente Ella no podía Brincar ese balón No podía atacar Bill Marimojica En el saque Ahora están verificando Las posiciones En el lado de Dominicana Si Experiencia de Milagros Cabral Como capitana Pidió Para Para detener el momento ¿No? Seguro Para crear ansiedad En el servicio Y para también Para justificar Fundamental El reclamo De que no es ataque ilegal Ah Agotando todos los recursos Ahí Echenique Ahí están Nery Faria Y ciertamente Tenía razón El árbitro principal Brian Charles Bill Marimojica En el saque Por Puerto Rico 23 22 Puerto Rico Cuarto Parcial Podría ser el final Si gana Puerto Rico Alto A las 4 Con Betania Efectiva Contra las manos Betania Se está echando En el bolsillo Este cuarto Parcial Por Dominicano Y ciertamente Se ha polarizado La ofensiva Del equipo Dominicano Hacia la posición 4 Con Betania Yo creo que Los últimos 5 6 ataques Del equipo Dominicano Han sido todos A la posición 4 Con Betania Y ahora vuelve La capitana Milagro Cabral A pedir Que verifiquen Las posiciones En el lado Dominicano Entra la China Mejía Y estuvieron a punto De cometer Una falta de rotación Calechenique Iba a servir Estuvieron a punto Estaban a punto Estaban a punto De perder un punto Por rotarle Corregadamente A Neri Farias En el saque Brincado Largo Levanta bien Tailhammer Por la 2 De remate Efectivo De Auricruz Borrease Punto 24 Demate Para Puerto Rico A ley de 1 A ley de 1 Para el oro Y el pase a Japón El pase a la gran Copa de Campeones 2009 Del FIBB En Japón Primera vez en la historia En que Puerto Rico Ganó una medalla En Norseca Y podríamos estar Haciendo historia En los próximos segundos Irme Auri Levanta a Cabral Sorpresa De Chenique Con sangre De Horchata En que momento Para hacerlo Muy buen trabajo De Chenique Demostrando también Clase Saque de Chenique Levanta Tatiana Alto por la 2 Saray Efectiva Contra el bloqueo De Betania De la Cruz Punto 25 Demate Para Puerto Rico Otra vez Alexandre Tienes que asegurar El servicio Tienes que Un poquito Conservadora Tratar de pasarla Y hacer Dejar que el bloqueo De Saray De Tatiana Y de Che Y le hagan el trabajo para la medalla de oro Alto por la 2 Betania efectiva contra el bloqueo Punto 25 Se niega a morir Dominicana El público Todo el mundo de pie en el Rubén Rodríguez Hasta nosotros también Betania de la Cruz en el saque por Dominicana El público poniéndole presión Levanta bien Auri Por la 2 Araí El remate fuera Punto 26 De mate para Dominicana Y ahora se invierte los papeles Puerto Rico en el juego del catch up Como le llaman en inglés Durante todos estos match points Que Puerto Rico estaba a punto de mate Era Dominicana el que tenía que estar acercándose Empatar el juego y Puerto Rico nuevamente Se iba por un punto Ahora se han invertido los papeles Y Puerto Rico es el que tiene que empatar Para poder mantener el paseal vivo Y llevarse la medalla de oro Mientras que el equipo dominicano Tratará de sacar el parcial Para llevarlo a un decisivo Y Puerto Rico al estar repitiendo la ofensiva con Zaraí Llegó el momento que Dominicana se preparó Se concentró en bloquear a Zaraí Le colocaron un bloqueo bien alto Que obligó a Zaraí a pegar de muy arriba el balón Y llevarla fuera de la línea Y llevarla fuera de la línea Puerto Rico de espalda a la pared Ahora en el cuarto parcial Dominicana está de espalda a la pared en el juego Puerto Rico en el parcial Y realmente es imposible quedarse sentado Ante este partido Como está en la parte más Más Trascendental del mismo Cortito en corrida para Sheila Ocasio No devuelve a Dominicana Punto 26 Y planificó esa jugada Carlos Cardona Dirigente de Puerto Rico Una corrida con Sheila Variando la ofensiva Boricua Al saque Zaraí Albert Alto para Priscila El placing levanta Puerto Rico Venden las Boricuas Contraataque a Dominicana Priscila por la dos Levanta Puerto Rico Salvo Auri Vende Puerto Rico El contraataque a Dominicana Corto en la dos Priscila El placing estaba lista Zellhammer Cruce por el medio con Auri 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 Cruz Y con la 5 Punto para Puerto Rico El 27 Debate Debate para Puerto Rico Y hay que destacar Que en ese rally Hay que destacar dos cosas Bien importantes Tatiana Encarnación Tocó todos los balones En el bloqueo Y Deborah Zellhammer Estuvo asistiendo En el bloqueo Consistentemente Y es lo que nos ayuda A mantener la bola viva Para poder sacar ese punto Saque de Zaraí Levanta Cabral Con problemas Por la dos Priscila Levanta Puerto Rico En gran defensa La lucha en la malla Recibe Puerto Rico Flecha para Tatiana Y resbaló Resbaló Tatiana Encarnación Punto 27 Empata Dominicana Que momento Vamos a ver la repetición A ver donde estuvo Primero la falla Resbaló Tatiana La bola no había tocado El piso Pero Pero ya fue lo que fue Ya fue lo que cantó Se cantó Que la bola picó Sirve la China Mejía Levanta bien Auri Por Puerto Rico Zagero al medio Para Auri Cruz Otra vez Punto de mate Para Puerto Rico Guerra de nervios Final no apto Para Cardiaco Y Puerto Rico Tiene Auri Cruz Ahora al frente Si Puerto Rico No puede ganar El juego en bloqueo Tiene que buscar a Auri Para acabar el partido Priscila por la 2 Efectiva Empata 28 Dominicana Otra vez Dominicana Se niega a morir Y realmente El público puertorriqueño El fanático del deporte No puede haber pedido nada más Ayer un juego contra Cuba 5 parciales espectacular Y hoy un juego de medalla de oro Donde estamos 28 a 28 A punto De ganar el campeonato Norseca Semi para Auri Efectiva Contra el bloqueo De Ander y Farga Punto 29 Auri Y Sarai Contra Dominicana Las ofensivas de Puerto Rico Sheila Ocasio Al saque a punto De mate Puerto Rico 29-28 Servicio en flotadora Levanta Dominicana Flecha para Nerg Y la enterró Puyua Punto 29 Empata con un punto Salvador Dominicana Otra vez Milagros Milagros Cabral En el saque flotador Bolea Tatiana Alto en la 4 Para Auri Defiende Dominicana Zaguero Priscila Tres cuartos Levanta Sale Hammer Alto en la 4 Con Auri Cruz Auri Cruz Espectacular Y Auri realmente Hay que decirle Usted y tenga Auri se ha echado Este equipo encima En los momentos Importantes En el momento Que hay que poner Ese punto ahí Auri Cruz Definitivamente De ganar Puerto Rico O inclusive De no hacerlo Y Auri Cruz Debe ser el jugador Importante en los dos equipos El equipo que menos Se canse Se mantenga ahí Y el cansancio No sea un factor Va a tener mayores posibilidades De sacar este parcial A Mary Vargas Al saque Por Dominicana Lo va a hacer brincado Fuerte Levanta con problemas Puerto Rico Venden para Dominicana En la 4 Betania Levantó Sein Hammer Por Puerto Rico Zaguero para Auri Y es Fuera de la línea Punto 31 De mate Para Dominicana Y ahora Dominicana Con el match point Digo El set point Realmente Y Puerto Rico Ahora con el complejo Uno tiene que Tratarle de quitar el balón Para poder empatar Y poder darle Más vida a este parcial En busca de esa medalla de oro A Mary Vargas En el saque Largo Levanta bien Sein Hammer Alto por la 2 Probetania En términos estadísticos 10 bloqueos A Mary Vargas En el saque de la 2 y 4, Puerto Rico ha tenido buena ventaja, pero hay que dar de hay que reconocer que Dominicana ha sabido venir de atrás, tenemos las tendencias de Betania de la Cruz, que es la que tiene todavía en juego a Dominicana eso es cierto, como habíamos mencionado Betania, llegó un momento que polarizaron la ofensiva del equipo dominicano hacia la posición 4 y vemos a Betania los ataques para puntos, las líneas negras, vemos también que también lo hizo por la posición número 2 y realmente fue Betania que mantuvo el equipo dominicano haciendo 10 puntos en ataque en el cuarto parcial y definitivamente 10 puntos es un parcial, es un reguerete de puntos 10 puntos en un juego es bueno imagínatele un parcial y si es por el oro más todavía vamos a ver quién puede emocionalmente dominar la situación dominicana, no hay duda que tiene que venir inspirado a este quinto parcial luego de ganar, sacar del bolsillo de Puerto Rico este cuarto parcial lo importante en los quintos parciales número 1 hay varias claves, número 1 es salir adelante el equipo que da adelante normalmente va a dar dos veces como dicen común popularmente pero en el quinto parcial eso es muy cierto el equipo que sale adelante y logra por lo menos establecer una ventaja de 2 puntos desde el principio parcial desde el principio parcial a 1, 4 a 2, 5 a 3 tiene una ventaja y lo segundo es no desesperarse hasta el punto 10 a una ventaja de 4 puntos si el juego está por debajo de 10 puntos en el que está ganando todavía es un juego alcanzable o sea, de no caer en esa ventaja de 2 puntos a nuestro favor y tener que caer atrás contra dominicano lo importante es mantenerse mantenerle con animidad y poder hacer lo que nosotros sabemos hacer bien para poder mantener el juego a flote Milagros Cabral en el saque por dominicano recibe Auri con fusión en una flecha entre posiciones para Alejandro Aquendo 1-0 dominicano y empezó Eva Cruz por Sarai Álvarez en este parcial y volvió Stephanie Enright en la posición de punta en vez de Tatiana Canación que fue la que terminó el parcial anterior problemas en el pase de Seilhammer Auri frente a las manos efectivo a punto el primero empate a Puerto Rico Auri Cruz al saque hay que reconocer que este equipo de dominicana no se rindió ni en el segundo ni en el cuarto parcial cuando perdía por amplio margen servicio fuera de Auri Cruz 2-1 dominicana y en el momento del clutch perdiendo dominicano Aneris Vargas le puso brincado el saque sin miedo lo que trató de hacer Auri también aquí en el quinto parcial levanta Enright alto en la 2 con Eva Cruz efectiva empate a 2 el quinto parcial por alguna razón Cardona está dejando a Eva Eva es el arma emocional del equipo y yo creo que es una entrada estratégica porque Eva le saca lo mejor a sus compañeras jugadoras le exige y además que las jugadoras de dominicana las respetan mucho cortito el saque por la 4 Betania bloquea y contraataca Puerto Rico por el medio zaguero para Auri Cruz tremenda defensa de Castillo alto en la 2 con Eva Cruz buscó la línea y fuera 3-2 dominicana tremenda defensa de Castillo con un misil de Auri Cruz 3-2 dominicana quinto parcial por el oro del Norseca 2009 al saque Echenique levanta Auri alto en la 4 Enright recibe bloqueo salvó Auri por la 2 despegada en el outside Eva el bloqueo de dominicana encabezado por Agner y Vargas 4-2 dominicana y ahí está la ventaja de los puntos que estamos hablando Puerto Rico no puede permitir un tercer punto porque le da demasiada confianza al equipo dominicano Puerto Rico tiene que ajustar bien su complejo 1 en este momento y tratarle de quitar el balón y volver a poner la ventaja de dominicana sin un punto nada más acomoda Filmarin Semia a las 4 largo la entrega de Stephanie ataca dominicana Priscila Dinquea bloquea a Puerto Rico por las 4 Betania buscó la línea y la consiguió 5-2 dominicana el momento el momento el momento es de dominicana que gana 5-2 en el quinto parcial Puerto Rico está pidiendo un tiempo de emergencia esto no debe ser para brotar el botón del pánico para Puerto Rico ayer en el juego contra Cuba precisamente estábamos perdiendo con una puntuación similar 5-2 y Puerto Rico sacó el juego lo importante nuevamente mantenerse tranquilo no dejar que la emoción nos controle y ahí estamos viendo el punto a punto donde a pesar de que empezaron intercambiando puntos los 1-1 2-2 dominicana ha hecho 3 puntos al hilo tomando la ventaja 5-2 en este quinto y último parcial por lo menos queda mucho camino por recorrer en este quinto parcial apenas dominicana ha logrado una tercera parte de los puntos todavía le arreglan dos terceras partes por conseguir al exacto dominicana con Echenique que sirve muy bien flotadora levanta Auri zaguero para Auri Cruz es bueno contra el bloqueo tercer punto de Puerto Rico 5-3 dominicana Eva Cruz al saque que momento teniendo dos hermanas en cancha por Puerto Rico las hermanas Auri y Eva Cruz alto a la 4 Priscila Rivera efectiva contra el bloqueo de Sheila Ocasio 6-3 dominicana llegó un poquito tarde ahí Sheila sí y tuvo viajando prácticamente no llegó no llegó tarde no pudo llegar realmente se quedó en el medio hasta el último momento pensando en que podía utilizar al Nery Valga y no pudo llegar a bloquear la Priscila Rivera brincado el saque de Betania buen pase de Auri incómoda en corrida Sheila Ocasio efectiva contra el bloqueo de Priscila Rivera se desquitó Sheila y le dijo algo también punto al cuarto para Puerto Rico eso es muy común en los juegos de Puerto Rico y Dominicana se hablan a través de la malla y se miran y se intimidan una a la otra de hecho en el otro juego tuvo que llamar el árbitro principal a tranquilizar a la jugadora Stephanie un left por la 2 Priscila bloquea Puerto Rico salva Cabral vende larguísimo y en arriba Nery ataca Puerto Rico corrida para Sheila Ocasio fuera 7-4 Dominicana y ahora los errores no forzados son nuestros ahorita Sheila Ocasio hizo excelente ataque en el line volvimos a repetir esa opción pensando en que era la mejor la mejor oportunidad para poder acercar el parcial pero no fue así en esta ocasión Nery con saque fuerte levanta bien Stephanie por Puerto Rico Auri y el bloqueo enorme enorme de la Sheila Mejía 8-4 el cambio de lado de cancha es para Dominicana que tiene el momentum del juego ya empiezan a sentirse esos 4 puntos de ventaja cuando Dominicana está en el punto 8 del parcial licenciado y ciertamente es una ventaja incómoda pero no es definitiva realmente 4 puntos todavía estamos a mitad del parcial quitando la bola la ponemos a 3 y también y con el servicio podríamos bajar a 2 puntos así que el juego no está fuera de nuestro alcance no es una ventaja que haya definido el parcial así que es importante que tratemos ahora con nuestra recepción y ataque quitar el balón al saque a Nery Vargas por Dominicana 8-4 Dominicana en el quinto parcial vinieron de atrás en el segundo y en el cuarto preparada Nery brincado fuerte levanta Puerto Rico con Stephanie por el medio Sheila Ocasio levanta Dominicana vende Cabral cortito la lucha en la malla dintea Vilmarías bueno contra Priscila Rivera punto de Puerto Rico 8-5 dominicana y realmente Priscila Priscila le había leído en la bola a Vilmari Mojica pero realmente Vilmari pudo sacarle de las manos de Priscila Rivera fuera el saque de Jail Ocasio 9-5 dominicana y a pesar de que estábamos hablando de que la ventaja de cuatro puntos no era definitoria a la medida en que nos seguíamos acercando al punto 10.11 si esa ventaja de cuatro puntos se mantiene entonces se convierte en una ventaja peligrosa y nos obliga a no fallar en el K-1 como lo hizo Oricruz misil cruzado de la 4 a la 4.6 de Puerto Rico al saque Vilmarías Mojica por Puerto Rico levanta Cabral zaguero al medio Betania bloquea y contraataca Puerto Rico alto para Oricruz triple bloqueo de Dominicana encabezado por la China Mejía 16 Dominicana y es difícil pasar ese valor realmente leyeron bien a Vilmarías en ese acomodo y se fue completamente el bloqueo las tres jugadoras frontales a bloquearle a Oricruz entra a servir ahora Ana Binet por Dominicana 16 Dominicana en el quinto parcial Arauri por la 2 defiende bien Dominicana Castillo vende ataca Puerto Rico por la 4 Eva bloqueo Dominicana otra vez y el bloqueo le está dando el triunfo a Dominicana el bloqueo lo mantuvo en juego en el cuarto parcial destrozaron a Puerto Rico en el bloqueo 10 a 4 en el cuarto parcial y es ahora donde el equipo Dominicano con el bloqueo imponente que están dominando Puerto Rico en el quinto parcial tiene que reaccionar Puerto Rico en cruce al medio no pudo Auri por la 2 Priscila el placing levantó pero no devuelve Puerto Rico 12-6 se está definiendo el juego bien cuesta arriba tiempo pedido para Puerto Rico último tiempo que le quedan a los Boricu lo está pidiendo el dirigente Carlos Cardona y otra cosa estamos hablando del bloqueo pero realmente la defensa de campo de Dominicana ha sido magistral y es un elemento que frustra mucho a las atacantes porque muchas veces Puerto Rico está atacando bien las montadas de la colocadora han sido buenas pero entonces el equipo de Dominicana defiende levanta el balón y eso desmoraliza al equipo que ataca y entonces y más si el equipo que defiende de campo logra convertir el punto realmente es un elemento bien importante para el equipo Dominicana que con su bloqueo y con su defensa de campo es que han logrado sacar esos 6 puntos 12-6 Dominicana en el quinto parcial realmente bien difícil bien difícil no es imposible pero es bien difícil sacar un parcial en un quinto parcial 12-6 el parcial es solamente 15 puntos Vineta el saque por Dominicana a ley de 3 Isquella para el oro problemas en el paso de Aureo y Balón iba fuera pero indecisión del último momento punto 13 a ley de 2 Dominicana creo que se nos ha escapado el oro entre las manos como el agua entre las manos pero por lo menos hasta que no pique el número 15 no, no se puede perder Rafael Flecha no pudo Alexandra Oquendo alto Betania en la 4 Puyú en la línea punto 14 de mate para Dominicana a ley de 1 Quisqueya cambio viene Arias a cancha por Dominicana está trayendo a Arias alzar el bloqueo a número 8 de Dominicana Candida Arias para tratar de asegurar el punto 15 con estatura en esa malla Betania Arias y China Mejía está un poco alto el bloqueo ¿no? sí señor ataca Puerto Rico Auri por la 2 la enterró punto 7 de Puerto Rico no se rinde el equipo de Puerto Rico Auri Cruz acaba de meter una bola como tú dices Puyúa y le acaba de decir dos o tres cosas a Betania de la Cruz es momento de frustración también no y a ver si la propia Betania se saque de sus casillas y provoca algún tipo de situación que beneficia al equipo Puerto Rico Puerto Rico realmente no tiene nada que perder está perdiendo por 7 puntos el equipo Dominicana está a un solo punto de ganar la medalla de oro así que no pierde nada Auri Cruz ¿verdad? con tirarle como dicen por ahí esa bolita a Betania a ver si cae a ver qué pasa Puerto Rico ganó el primero perdió el segundo ganó el tercero perdió el cuarto y está perdiendo el quinto 14 a 7 Puerto Rico necesita una reacción mínima mínima de 7 puntos al hilo no es imposible pero es bien difícil Auri cruza el saque por Puerto Rico preparada Auri a ejecutar el servicio brincado fuerte el punto 8 de Puerto Rico no se rinde Puerto Rico sigue jugando como si el juego estuviera cerrado y el equipo Dominicana hablándose entre ellas diciendo que no pierdan la concentración que lo que les queda es un punto vuelve Auri al saque por Puerto Rico brincado levanta Castillo alto para Betania en la 4 no devuelve Puerto Rico y se acabó el juego medalla de oro de una gran victoria viniendo de atrás para la República Dominicana el público se pone de pie y le brinda un merecido aplauso a ambos sextetos gran victoria nuestra felicitación al equipo de la República Dominicana y también al nuestro al equipo Boricua que perdió con la frente alta con las botas puestas con mucha cría con mucho orgullo frente a un gran equipo como lo es el equipo de Dominicana que supo reponerse en el segundo y en el cuarto parcial dos parciales donde Puerto Rico dominaba de manera amplia y que Dominicana no se rindió y vino de atrás para poder llegar a un quinto parcial que realmente sacó de la cancha a Puerto Rico ahí están todas las muchachas abrazadas con Cristóbal Marte toda la muchacha de Dominicana abrazada con Cristóbal Marte en un gran gesto de deportivo un gran gesto deportivo el presidente de la Federación Puerto Rican de Bolíbol el ingeniero Nelson Pérez Cruz le da un abrazo de felicitación a Cristóbal Marte que ha sido la persona que ha transformado que ha revolucionado la selección de la República Dominicana para que pueda alcanzar triunfos internacionales como el que ha obtenido en esta noche frente al equipo de Puerto Rico que en un momento dado parecía que tenía el oro y el pase a Japón para nosotros un gran placer licenciado haber realizado esta labor tenemos que ya despedirnos nuestra felicitación por ese gran trabajo de comensarista licenciado primera vez que trabajamos juntos y realmente una bonita experiencia que más nos queda por decir licenciado nada muchas gracias al público al municipio de Bayamón y muchas gracias a todas las fanaticadas por el apoyo que nos dieron en esta medalla histórica del equipo de Puerto Rico gracias por la sintonía felicitaciones al equipo de Puerto Rico al dominicano y a nuestro gran cuerpo de trabajo de nuestra producción de televisión que han hecho una labor gigantesca en este Norseca 2009 gracias amigos buenas noches Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga